Hola a todos, aquí estoy con el doctor Antonio Piñero nuevamente en una entrevista. ¿Cómo está, don Antonio? Yo estoy muy bien y espero que ustedes también. Y si estamos todos bien, ahora podemos disfrutar de un rato de charla juntos tranquilamente. Muy bien, don Antonio. Bueno, amigos, el motivo de esta entrevista es las próximas festividades de Pascua. Y quiero abordar el tema de Jesús y justamente en especial la última cena de Pascua. Bueno, fundamentándonos en el último libro del doctor Antonio Piñero, los libros del Nuevo Testamento, quería hacerle algunas consultas respectivas específicamente a la Pascua. Y leyendo un comentario de los que aparece en el libro, en primera de Corintios, porque lo primero que este libro nos dice es que el ordenamiento es distinto. ¿No es cierto, don Antonio? Comenzamos con las cartas de Pablo, ¿no es así? Es así y comenzamos con primera de Salonicenses, una carta relativamente pequeña y además que algunos estudiosos consideran que tampoco tiene una materia especialmente difícil o con algunos problemas paulinos, sino que son exhortaciones de tipo general. Entonces, pienso yo que mucha gente se extrañará, pero ya aviso al principio que, o si no la gente no lo ve, ya lo digo yo ahora, que para entender el por qué esta edición del Nuevo Testamento compone, por así decirlo, un nuevo paradigma de presentación, hay que leer la introducción general. Yo estoy convencido que la introducción general son unas 70 páginas, no son demasiadas para un libro que tiene cerca de 1.700, no llega, pero vamos por ahí. Pues yo creo que esas páginas dan una visión global del Nuevo Testamento, del desarrollo de lo que es el Nuevo Testamento, de cómo se forma, de cómo van interviniendo los diversos actores, cómo relacionan o se relacionan unos autores con otros del Nuevo Testamento, o se presuponen, lo cual es curioso, como todos los autores son judíos, o prácticamente todos, aunque hay alguna disputa respecto a Lucas, quien fuere detrás o quien estuviere detrás de Lucas, eso no nos metemos a quien se llama Lucas, si es un prosélito, es decir, un pagano recién convertido al judaísmo, o bien es un judío nato, pero da igual, porque su conocimiento del judaísmo es muy notable. Y luego explicar el por qué ese cambio. Y el por qué ese cambio, si me permites Osvaldo, es muy importante, y en primer lugar diría, no hay ninguna edición del Nuevo Testamento que adopte este paradigma u orden nuevo, no hay ninguna, yo no conozco ninguna, esta debe ser la primera, porque las tradiciones pesan mucho, son prácticamente 16 signos. Ahora, si se dan razones convincentes, y para mí la primera es esta, si tú vas por la calle y le preguntas a alguien, dígame usted, usted sabe quién son los evangelistas, ¿verdad? ¿Sabe quién es San Pablo? Hombre, ¿cómo no lo voy a saber? Pues claro, dígame, ¿quién escribió primero? ¿Pablo o los evangelistas? Y el hombre, sin dudar, o la mujer, sin dudar, le dirá, sin duda alguna, los evangelistas escribieron primero y Pablo viene después. ¿Es verdad o no? Claro, en general sí, sí, por supuesto. Y entonces ocurre que como Pablo vino primero y lo que se postula en esa introducción general con sobradas razones es que Pablo influye en el pensamiento de los autores del Nuevo Testamento que viene detrás, es lógico que nosotros pongamos primero al que influencia y detrás a los influenciados porque así se podrá ver que hay un pensamiento que se traslada más o menos claro o más o menos oculto, depende del caso, se va trasladando desde Pablo a los demás autores del Nuevo Testamento. Esa es la primera razón. Primero, la constatación en la calle de que la gente no está acostumbrada a este orden y comete errores. Segundo, postulamos que el orden nuevo ayuda a comprender. Y tercero, implícitamente dicho, bueno, implícitamente, yo creo que con bastante claridad dicho en la introducción general y es que lo que nosotros conservamos como el Nuevo Testamento no es el fundamento del cristianismo como si éste fuera único, sino como ya he demostrado, creo, haber demostrado en muchas otras ocasiones y hay un libro al respecto los cristianismos derrotados míos, los cristianismos derrotados en el momento en que se va constituyendo el Nuevo Testamento hay diversas clases de cristianismos que no todos están incorporados, sino aquellos que aceptan de alguna manera el modo que tiene Pablo de interpretar el último tiempo de Jesús, su muerte en cruz, su resurrección y el significado que tiene para la redención de toda la humanidad, potencialmente, no sólo de los judíos. Entonces, como hay una novedad en esta teología judía y creemos firmemente, como decíamos, que es Pablo el que la pone por escrito, yo no digo que Pablo sea el primero que la piense, porque no sabemos, Pablo parece ser que se convierte a la llamada pues, un par de años o quizás menos o tres, no lo sabemos, después de que muere Jesús, pero lo importante lo importante es que aunque otros hubieran interpretado de esta manera la muerte y la resurrección de Jesús, no lo pusieron por escrito o no se ha conservado, así que lo importante es que sepa la gente que el Nuevo Testamento es el reflejo de ese cristianismo triunfante en medio de otros cristianismos que apenas han dejado huella en la historia, se han dejado los evangelios muy antiguos que hoy consideramos apócrifos que prácticamente se han perdido pero que han sido recuperados en pequeños fragmentos por San Jerónimo o orígenes por Clemente de Alejandría, eso nos dan la pista de cómo había otros evangelios o los descubrimientos de una teología gnóstica, profundamente gnóstica, del inicios del segundo cuarto del siglo segundo en Nahamadi los documentos famosos de la biblioteca de Nahamadi de 1945 nos dan la pista también de que había otros cristianismos pero que fueron derrotados, es tan importante esto que yo insistiría si ustedes quieren comprender ustedes lectores vayan y no se salten esa introducción general, el prólogo es muy pequeñito pero si es una también lo creo importante porque es una manifestación de intenciones cuáles son los propósitos de los tres autores principales aunque yo debo confesar que yo tengo pues aproximadamente el 82% del libro pero bueno yo tengo mis colaboradores y esto ha sido madurado entre tres personas aunque yo que tuve la idea hace mucho tiempo la he ido desarrollando es natural que haya escrito más pero yo he pedido ayuda a aquellos colegas que ya habían publicado algo sobre el evangelio de Mateo José Monserrat o sobre el evangelio y la escuela de Juan que es Gonzalo Fontana uno de la Universidad Autónoma de Barcelona el otro de la Universidad de Zaragoza entonces insisto no te parezca que soy un pesado Osvaldo que es que realmente es necesario leer la introducción general porque si no uno dice esta gente está loca y no lo estamos y en ese sentido siguiendo su postulado don Antonio la primera parte donde me parece que aparece la palabra Pascua es en Corintios capítulo 5 versículos del 6 al 8 aquí dicen no es vuestra jactancia no sabéis que un poco de levadura fermentada toda la masa fermenta perdón espurgad la levadura vieja para que seáis masa nueva pues sois panes ácimos pues nuestra Pascua el Mesías ha sido inmolado así que celebremos nuestra Pascua el Mesías ha sido inmolado es la primera vez que aparece claramente el pensamiento de que Jesús cuando ha dicho ha sido inmolado es comparado de algún modo al Cordero Pascual si o no está clarísimo y entonces que hace el Cordero Pascual Cordero Pascual en realidad no no inventa nada para los judíos en el siglo primero ni ahora tampoco sino que les recuerda el momento en que Dios confirma la alianza que había tenido antes con con Abraham la confirma con su pueblo lo libera de la esclavitud de Egipcia y lo constituye en pueblo con sus pruebas etc de tal modo que ese pueblo es capaz de recibir la ley así que esta frase es muy importante muy importante no se refiere propiamente a la institución de la Eucaristía ojo aquí no se refiere sino es una manifestación de la teología paulina de cómo entiende él la muerte del Mesías así como repito el cordero pascual reestablece la alianza de Dios con el pueblo judío que parecía haberse perdido en la esclavitud de Egipto y renace pero aunque sea una alianza nueva fíjense esa nueva es entre comillas no es nueva siempre es una es digamos una realización nueva de una alianza que ya viene desde Abraham es muy importante considerar esto porque Pablo que es profundamente judío nunca cree que esa nueva alianza que más tarde en la misma carta primera Corintios pero en el capítulo 11 cuando hable de la institución de la Eucaristía propiamente dicho habla de una nueva alianza pero en el sentido de Jeremías Jeremías también dice voy a hacer con mi pueblo en los capítulos 31 en adelante voy a hacer con mi pueblo una nueva alianza pero esa nueva alianza no rompe la antigua aquí también dice no con vieja levadura ni con levadura de la malicia e inmoralidad sino con ácimos de pureza y verdad ¿a qué se refiere eso? ¿tú lo sabes? no exactamente pues mira se refiere a que tenemos que celebrar la Pascua y eso lo celebra con los tesadonicenses o les deja que lo celebren solito si él está en otra comunidad celebramos la Pascua lo mismo que los demás judíos pero nosotros ya no somos paganes vulgares gentiles sino dice nosotros Pablo porque él se pone en la piel de los creyentes gentiles o paganos en Jesús como Mesías y por eso muchas veces dice nosotros nos puede confundir porque él es judío y siempre lo fue pero lo dice para retóricamente que sus tesalonicenses sepan que ya tienen que haber abandonado absolutamente todo pequeño resto levadura de la antigua adoración a los idios que ya no adoran a los idios y esto es lo que se dice en el capítulo 1 de 1 tesalonicenses lo primero que hay que hacer para llegar al verdadero Dios al Dios vivo y ser la asamblea escogida que esto es la iglesia asamblea de elegidos iglesia viene del griego que significa escoger de una masa y la asamblea la iglesia en la democracia ateniente no iba a todo el mundo sino aquellos que eran ciudadanos y tenían una cierta posición social no podían tener deudas nada de eso es decir iban pocos pues bien lo primero que dice no sed o no conservar restos de la alegradura antigua es decir de vuestra adoración a los ídolos olvidaos totalmente de lo que sabíais de esa teología y asumir que a partir de ahora no tenemos más teología que la de un único Dios y su hijo Jesús que ha sido por nosotros inmolado para establecer con nosotros fíjese con nosotros paganos no solo judíos pero creyentes en Cristo una nueva alianza complexiva que comprende no solamente a los judíos que creen en el Mesías o creerán en el futuro muchos no creen pero Pablo espera que crean en Jesús todos y los paganos que no serán muchos pero los suficientes como para representar a toda la gentilidad es decir a todos los pueblos paganos del mundo que en la mente judía eran aproximadamente 70 pueblos diferentes Génesis 10 representarlos y como dirá más tarde en Romanos capítulo 11 injertar a esos gentiles en Israel injertarlos como si fueran una rama de un arbusto un olivo silvestre en el único y verdadero Israel que es el que cree en Cristo y el pagano creyente en el Mesías Cristo es injertado en el olivo verdadero que es el Israel creyente y así se salva pero quien se salva para Pablo y esto tampoco cae en la cuenta la gente estamos hablando del pensamiento para un digno no de sus sucesores quien se salva es Israel y los gentiles injertados en él pero también pero también con una noticia importantísima que dice que dice esta misma carta que es de la que hablaremos hoy has empezado con el 5 lo diremos quizás con el capítulo 10 y sobre todo con el 11 pero en el 7 en el 7 capítulo 7 de 1 Corintia 19 20 y 21 hay una firmación impresionantemente importante para estos gentiles o paganos que creen en el Mesías y es la siguiente y se le presta poca atención es la siguiente si has sido llamado a creer en el Mesías has sido llamado hay una predestinación una elección previa de Dios para la fe si has sido llamado a creer en el Mesías como judío es decir circuncidado pues tú sigues siendo judío con todas las de la ley cumpliendo la ley ahora bien si tú has sido llamado como gentil es decir como no circuncidado como pagano no tienes por qué hacerte judío permanece exactamente lo dice Pablo permanece en el estado en el que has sido llamado y tú preguntarás ¿por qué es tan importante esto? pues es importante porque los adversarios de Pablo de la iglesia de Jerusalén que tenían otra teología iglesia comandada por Santiago el hermano de Jesús pensaban que aquel gentil pagano que se convirtiera la fe en Mesías tenía que circuncidarse y hacerse judío y dice Pablo eso no puede ser es que no habéis entendido las escrituras queridos hermanos en la fe le dice a los de Jerusalén no os dais cuenta que en Génesis del 12 al 17 Dios le hace una triple promesa a Abraham triple y que solo se han cumplido dos partes y que falta la tercera no caéis en la cuenta pues la primera parte ya se ha cumplido te haré padre de un pueblo numeroso pues ya lo veis los judíos están esparcidos por toda la tierra y son suficientemente numerosos más que otros pueblos pequeños del imperio y además te voy a dar una tierra le dice Abraham que está en Ur de Caldea de Babilonia te voy a dar una tierra estupenda que es Israel que emana lechimiel pues ya se ha cumplido ya estamos en Israel pero falta la tercera parte y la tercera parte es te haré padre de numerosos pueblos no solo de Israel y además Isaías dice Israel al final de los tiempos será la luz de los gentiles a quienes llevará hacia el Dios único que es Yahvé pues bien esta tercera parte les dice Pablo y yo me he hartado de decirlo sin que muchos lo entiendan no lo quieran entenderlo esta tercera parte indica que los de Santiago y los jerusalenitas no tenían razón según Pablo porque si a cada gentil que creía en Jesús le obligaban a circuncidarse lo transformaban en miembro del pueblo judío con lo cual jamás Abraham sería padre de numerosos pueblos comprendes es necesario absolutamente que los gentiles que creen en Cristo para que Israel sea la luz de los gentiles según Isaías 49 y el mismo Pablo también a quien ha llamado para ser luz de los gentiles pues resulta que claro si les obligas a hacerse judíos ya resulta que dejan de ser gentiles y no no es así Dios quiere salvar al menos a una parte de los gentiles que crean que el Mesías judío ahora también para ellos según Pablo ha venido ya y que el fin del mundo es pronto será pronto por tanto es importantísima esta primera Corintios en este capítulo 5 que expresa la teología de la renovación de la antigua alianza pero una teología de una renovación judía es decir Pablo no está fundando ningún cristianismo ni nada lo que está es viviendo su judaísmo en la era mesiánica su judaísmo en el Mesías del que participan de la vida de Pablo de ese judaísmo de ese mesianismo que participan también los gentiles conversos y eso lo dirá claramente también en el 10 y lo dirá en el 11 pero lo importante es este capítulo 7 que ya podemos dejarlo una vez que hemos explicado la importancia ya podemos ir repuesto que está la semana santa aquí pues lo importante quizás explicar la institución de la eucaristía exacto en primera de Corintios capítulo 10 versículo 16 al 18 la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre del Mesías el pan que partimos no es comunión con el cuerpo del Mesías porque siendo muchos somos un solo pan y un solo cuerpo pues todos participamos de un solo pan fijaos en Israel según la carne los que comen de las víctimas no están en comunión con el altar esta es la página 214 del libro suyo esto indica que indirectamente Pablo es el que intuye la eucaristía don Antonio no aquí lo que están diciendo propiamente es una idea muy cara muy cara a sus conversos de Corinto no podemos olvidar que Pablo se está dirigiendo a gente o bien que entiende muy bien el judaísmo porque son los llamados temerosos de Dios que iban los sábados a la sinagoga porque les gustaba el Dios único la moral judía etcétera etcétera o bien otra parte de ese caladero en el que Pablo conseguía sus clientes entre comillas para la fe en Cristo son aquellos adeptos de esa espiritualidad de los cultos de misterio para quienes era fundamental unirse con la divinidad de algún modo simbólico siempre siempre simbólico porque esa unión que se fraguaba con los ritos de los cultos de misterio bien ejecutados y con los sacrificios convenientes y con la participación en la ceremonia de la iniciación todo ese conjunto les hacía unirse con la divinidad la que fuera dentro de por ejemplo Isis o Deméter Persephone Isis Osiris o cualquier otra de las divinidades Atis del imperio romano que tenían cultos de misterio y una vez unidos con la divinidad obtienen casi casi mecánicamente la salvación y a esos les dice ojo no se os ocurra participar de otra mesa de los demonios es decir no se os ocurra volver a la asamblea en la que estabais antes por ejemplo adoradores de Sarapis o de Isis o de Deméter y Persephone y no se os ocurra tener la asamblea cristiana y participar de la copa y el pan del señor y al mismo tiempo ir a participar en una mesa antigua de cultos de misterio que en realidad son cultos de dioses falsos y los dioses falsos son en el fondo Satanás disfrazado por tanto es incompatible y esta es la idea participar de la verdadera unión con el Mesías si al mismo tiempo queridos corintios seguís participando de la mesa de otros dioses de los cultos de misterio que os promete también la salvación porque esos dioses son en realidad falsos mientras que el Mesías es el representante y el agente del único Dios verdadero la única unión que salvará a esos corintios ansiosos de la salvación es la participación simbólica no real simbólica del cuerpo y la sangre de la verdadera divinidad salvadora ojo dirico divinidad porque Jesús ya está en el cielo de alguna manera ha sido ya divinizado pero después de muerto no antes antes era un hombre corriente descendiente de David como dice Pablo en romano pero después está sentado a la diestra de Dios Padre y de alguna manera es un Mesías divino y por tanto no podéis participar de una doble copa de Satanás antiguos cultos de misterio y del Mesías lo que celebramos y yo os he enseñado con Pablo y no podéis participar del pan o la comida pan significa comida en general también de esos cultos de Satanás y al mismo tiempo participar de la verdadera unión del Mesías tomando parte en la Eucaristía bebiendo el vino simbólico y el pan simbólico son incompatibles luego lo que dice claramente Pablo en el capítulo 10 es son absolutamente incompatibles los cultos de misterio y sus comidas de unión con la divinidad con el misterio de la Eucaristía y su comida simbólica que nos hace unir unirnos mejor con el Mesías pero en ese sentido Pablo Pablo no está haciendo una una está haciendo una analogía una comparación y al final transformando estos cultos de misterio en este culto de misterio pero no es transformando sino diciendo que los cultos de misterio son como un remedio del verdadero culto de misterio que es el de Mesías no es que Jesús perdón que Pablo copie los cultos de misterio y los ponga en la Eucaristía sino lo que les dice es que nosotros tenemos nuestra propia institución que es superior es muy partida a esos cultos porque intenta lograr la unión con la divinidad pero es a pesar de esa apariencia de semejanza la única verdadera es la del Mesías verdadero los demás son dioses falsos ¿entiendes? porque algunos corintios repito estarían tentados de suplementar la institución la participación de la Eucaristía cristiana con una participación seguir de los antiguos cultos que pueden ser de misterio o pueden ser de esas reuniones que tenían en todas las ciudades griegas que se reunían una vez al mes normalmente y celebraban una comida presidida por un dios que podía ser incluso el dios Anubis o Saratis pero también Isis y Osiris o el dios es Dioniso o cualquier otro o Apolo y al presidir sobre todo Dioniso y al presidir el dios la comida el ingerir esa comida con la presencia del dios hacía que los paganos pensarán que se estaban uniendo a esa divinidad lo tenemos claramente en las vacantes cuando una vez al año en esa fiesta sola de mujeres donde hay un bosque desgarran un cabrito y comen su carne y sangre cruda y se unen con Dioniso es decir las vacantes se unen con Dioniso y gracias a ese rito consiguen la salvación eso es lo que piensan los gentiles piadosos hombre no todos los griegos una parte de la religiosidad griega pero repito Pablo no está copiando sino que lo que dice es que el verdadero culto de unión es el cristiano por mucho que se parezca a los otros cultos porque en realidad el ser humano tiene pocas maneras de expresar la unión lo mismo la unión puede ser física y para eso los gnósticos expresaban que la unión matrimonial elevada y sublime espiritualizada expresaba la unión del alma con la divinidad otra manera de expresar la unión en los mortales si no hay sexo es la comida en común y una comida en común comunitaria esa comensalidad produce la unión de la comunidad con la divinidad si son paganos esa divinidad pagana osiris anubis apolo dioniso o produce la unión con el mesías ese mesías es jesús pero ya resucitado y ya en el cielo y por lo tanto ya ha adquirido en el cielo por adopción divina naturalmente porque era un hombre pero ya en el cielo y esto lo pensaban muchísimos judíos ha adquirido el título de agente mesiánico divino y por lo tanto si tú te unes simbólicamente con ese agente mesiánico que es jesús te salvas entiendes ahora así que tú corintio te dice ni se te ocurra irte a participar otra vez de esos cultos de comidas comunes presididos por un dios fuera esos son incompatibles esos dioses son satán y la copa que bebes es la copa de satán el único pan que puedes comer es el eucarístico y la única copa que puedes beber es el eucarístico y ahora lo que se planteará cuando pasemos del capítulo 10 al capítulo 11 si esa eucaristía tal cual Pablo la explica en el 10 y en el 11 de esta epístola importantísima primera corintia la pregunta es esa institución de la eucaristía tal cual fue hecha por Jesús o es una explicación de una cena ciertamente que resultó ser la última o es una explicación de de esa cena aplicada a los corintios que luego más tarde se aplicará también a todos los creyentes en el mesías según la teología de Pablo y a los judíos que quieran admitir según su comentario sí pero según su comentario al al a primera corintios capítulo 11 considerando que corintio se escribió primero según su comentario dice en hechos y la didache a esta comida no se le da el sentido sangramental pero hechos fue escrita después de de esta carta ¿no es cierto? no, no a hechos hechos habla en 2.46 no de ninguna comida de en corintio hechos está hablando de las comidas eucarísticas de los primeros grupos cristianos en Jerusalén me refiero mira léelo bien y me estoy refiriendo a hechos 2 40 al 45 en el que dicen partían el pan en común exacto pero hechos fue escrita después de la carta de Pablo pero está pero no se refiere a la época de de los corintios se refiere a la época de los primerísimos días los primerísimos días de la comunidad de judeocristianos es decir oye distingue por favor Osvaldo es una historia hechos es una historia de la iglesia y está hablando de momentos antes en los que Pablo o no existía porque era joven o si ya existía era un perseguidor como se verá luego en el capítulo 7 y en el capítulo 8 es decir no confundas el autor de hechos lo que está haciendo es describir los primeros días de la iglesia de de pero con posterioridad a las cartas de Pablo naturalmente que sí a lo mejor en el 120 y yo porque lo utilizo como prueba de que Pablo tiene una interpretación propia porque la palabra eucaristía es utilizada para designar esa comida en común pero que no se parecía en nada a la comida que está hablando Pablo en 1 Corintios 11 23 es decir yo creo que aquí hay una confusión tan terrible que deberíamos de detenernos bien claro para explicarlo es inútil que sigamos avanzando porque me parece que hay una confusión impresionante si se lee lentamente mi comentario lo que yo trato de explicar es claramente lo siguiente según los exegetas confesionales Jesús en la última cena instituyó lo que dice Pablo en 1 Corintios 11 23 y 26 según los exegetas confesionales es decir casi todos es una tradición que proviene la eucaristía no la inventa Pablo por una revelación celeste sino que la instituyó Jesús y yo digo mire lo siento mucho pero dos documentos que hablan de una comida eucarística que son la doctrina de los doce apóstoles y hechos de apóstoles los hechos de los apóstoles que decimos comúnmente en el capítulo 2 en el 45 no tienen ni la menor idea de que Jesús hubiera instituido una comida que fuera una nueva alianza que fuera una unión espiritual con él que eso se impusiera que se tenían que apartar de otros cultos que fueran diabólicos y todo eso no tienen nada que ver y lo que yo digo los primeros cristianos reflejados en hechos 2 y en la comida eucarística de la dida G de la doctrina de los doce apóstoles que se llama comida eucarística no tiene que ver nada con la de Pablo y no tienen ni idea de que Jesús instituyó una comida de unión con él y de unión con su sangre y con su cuerpo simbolizados en el pan y en el vino entiendes ahora claro que no mezcles una cosa una cosa es la historia primitiva y otra cosa es el desarrollo Pablo está hablando aproximadamente en el año 54 o 58 es decir mucho tiempo después de lo que escribe tanto esos primeros momentos sobre todo hechos que fueron unos días un mes 50 días 60 días después de la muerte y resurrección de Jesús según ellos y el libro Didache que yo no lo ubico no aparece no es canónico ¿no es cierto? no, no es canónico y precisamente es un libro muy antiguo algunos lo ponen como escrito en el 110 y no tiene que ver nada con Pablo hay una comida ecuarística pero no tiene ni la menor idea el autor el autor de la Didache que no es paulino sino que es judeocristiano no tienen ni la menor idea de que Jesús en la última cena hubiera instituido la Eucaristía esto es lo que quiero yo demostrar y por eso la nota es larguísima está en la institución de la Eucaristía que son 7, 8 o 10 líneas y luego hay dos páginas o tres de explicación y una explicación larga porque es básica Osvaldo ojo la clave está en esto los exegetas creyentes dicen que Jesús instituyó la Eucaristía tal como la presenta Pablo es decir que dijo esto es mi cuerpo esta es mi sangre hay que beberlo y os unís a mí y con esto tenéis que cada vez que lo hagáis estáis recordando mi muerte como si Jesús ya supiera clarísimo que lo iban a matar estaréis recordando mi muerte y además resulta que esto establece una nueva alianza para el perdón de los pecados y yo digo eso no puede ser una tradición comunitaria de los primeros momentos tal como lo refleja Hechos de los Apóstoles 2 o la comida eucarística de la vida G doctrina de los 12 apóstoles que no tiene que ver nada con Pablo porque esos autores no tienen ni la menor idea de que Jesús había instituido tal comida eucarística y ese es el primer paso el segundo paso es decir mire lea usted por favor lo que dice Pablo en 11 23 y léelo si quieres tienes el libro delante porque yo recibí del Señor lo que os transmití que el Señor Jesús yo recibí lo que os transmití y entonces dicen los esegetas confesionales dicen siempre fíjate lo que te digo siempre que se utiliza la palabra transmitir recibir eso es una tradición comunitaria luego esa tradición procede de Jesús y yo digo esa premisa es absolutamente falsa y radicalmente falsa porque transmitir y recibir ocurre también cuando un sabio o un santo dentro del judaísmo un rabino especial recibe una aclaración de la escritura que él la recibe y la transmite pero lo más claro si tú vas a uno de los grandes libros sagrados del judaísmo aparte de la biblia hebrea son tres ¿no? bueno muchos volúmenes el último es la biblia hebrea que es un volumen manejable la misna que es un volumen más gordo y luego el talmud que además tiene dos versiones que es un comentario a las opiniones de los rabinos de la misna y que tiene un montón de volúmenes sobre 15 o 16 mientras que en la versión de Babilonia mientras que la versión de Jerusalén es mucho más pequeño menos de la mitad pues bien en el tratado a bot padres de la misna se dice clarísimamente y lo tienes ahí citado sí Moisés recibió la Torah la ley del Sinaí cuando dice del Sinaí está nombrando a Dios pero está prohibido nombrar a Dios se nombra el lugar pero no a Dios ¿vale? está claro Sinaí significa Moisés recibió la Torah de Dios en el Sinaí y él la transmitió a sus 70 ayudantes esto es la palabra griego para lambanein tiene que ver con la preceptación para lambanein es recibir y didona y para didona y es transmitir nosotros lo tenemos en griego pero yo pongo ahí también yo creo que sí la transcripción aramea no sé míralo porque creo ahora mismo no lo recuerdo que yo creo que sí de la raíz kibel kibel que significa recibir y la siguiente es kibel pero son dos no, no tengo la otra no tengo la otra pero sí recuerdo que está sí sí, sí, sí está recuerdo que está en el libro está en el libro pero yo no quiero repetirla de una manera mala por lo cual estoy estoy tomando el libro claramente y lo estoy estoy utilizando el mismo libro que tú tienes delante para decir a la gente dónde puede leerlo o sea yo lo podría decir de memoria pero quiero decir página y línea vamos a ver 11 porque yo recibí del Señor lo que os transmití está en la página 219 y aquí tenemos claramente el texto mío de la misna que está en la página 182 pero vamos a ver aquí realmente no lo pongo no no pongo lo debo de poner en otro sitio lo he puesto solamente en griego por lo tanto no quiero no quiero yo recuerdo lo he leído leído bien recuerdo la página exacta sí pero está en la página 220 bueno lo que importa es aquí el texto griego pero ahí tenéis remitiendo la página 182 clarísimamente lo que yo he dicho de Abot 1-1 de la misna rotundamente falso Osvaldo concéntrate en lo que digo fíjate Abot 1-1 Moisés recibió la Torah del Sinaí de Dios y la transmitió a sus ayudantes que son 70 eran ancianos números 11 esto la transmitieron a los profetas y estos a los hombres de la gran sinagoga y de ahí a los rabinos hasta la época en fin que hacía relativamente poco tiempo relativamente poco tiempo entonces para aclarar la recepción te postula que fue personal o comunitaria para aclarar es la clave es una reducción de una revelación personal de Pablo o es o es realmente una tradición comunitaria ahí está la clave y mi postura es es una tradición y ahora explicaré más razón o daré más razones es una tradición recibida por Pablo porque dice claramente yo recibí del Señor directamente que él tiene muchas revelaciones y ahora voy directamente ya al problema no solamente explicar ese argumento que es falso de decir que recibir y transmitir siempre es comunitaria que digo que no es ahora vayamos a los hechos y fijaos como hay argumentos bastante contundentes en la vida de Jesús al menos en lo que los evangelios lo presentan como el final que está reducido a una semana ¿de acuerdo? y esta para terminar porque lamentablemente llegamos al final del tiempo terminamos con su palabra pero tenemos que seguir un momento más no podemos cortar aquí y yo termino cuando explique esto aunque añadamos diez minutos vamos a ver según los evangelios Jesús va a Jerusalén para triunfar no para morir con los evangelios leídos bien ¿por qué? porque va allí a recibir la institución del reino de Dios como Dios instaura su reino en Jerusalén Dios mismo segundo Jesús entra como el Mesías de Israel lo que llamamos el Domingo de Ramos sí o no lo dicen los evangelios y Lucas afirma en el capítulo 23 que los sumos sacerdotes los ancianos y los escribas acusaban a Jesús delante de y no podían hacer una acusación falsa porque Pilato tenía sus tenía sus espías y tenía su gente que le aconsejaba y dicen estos ante Pilato este señor promueve tumultos extravía a la gente prohíbe pagar y aquí viene lo importante el tributo al César y además se ha declarado Mesías rey o Mesías Cristo de Israel bueno luego entonces según el evangelio aparentemente al menos algo que se demuestre con toda claridad Jesús al menos al final de su vida se declara Mesías y un Mesías judío ya no puedes decir que es un Mesías no judío sino otro Mesías eso no puedes decirlo porque Jesús no da ninguna explicación y la gente lo aclama hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor ya viene el reino de nuestro padre David etc luego según Marcos según Marcos ese mismo día según los otros evangelistas no perdón según Marcos al día siguiente y según los otros evangelistas Mateo y Lucas el mismo día tiene una acción tremenda en el templo lo que llamamos la purificación del templo que significa que Jesús expone su vida tú sabes lo que es en el atrio de los gentiles que podía haber dos o tres mil personas que espantara a todos los animales que cogiera y tumbara las mesas de los candistas las tirara por el suelo y la gente allí arremolinada cogiendo las monedas es que Jesús se jugó la vida y debió de salir corriendo pero lo importante de ese acto sea como fuere es que Jesús cree firmemente en la institución del templo y la purifica y defiende su acción diciendo este templo no puede ser una cueva de ladrones lo habéis convertido en un mercado y esto es la casa de Dios casa de oración incluso para los gentiles que vienen al patio de los gentiles debe de ser una casa de oración y purifica el templo es decir Jesús cree en el templo bueno entonces discute con con las autoridades hace otra serie de cosas y dos días después fíjate dos días después el jueves por la noche según los exegetas confesionales cambia radicalmente su mente e instituye un acto cultural la eucaristía que rompe totalmente aniquila la función del templo la función del templo es la expiación de los pecados fundamentalmente hombre el templo vale para indicar la presencia de Yahvé pero su función cultural es la explicación con todos los ritos convenientes y sobre todo el día de la explicación el Yom Kippur una vez al año esa es la función principal del templo pues bien Jesús aniquila la función del templo y dice que de ahora en adelante la expiación de los pecados se hace por su sangre que va a ser derramada en remisión de los pecados con lo cual aniquila el templo ¿tú crees que es posible que un judío que se ha presentado como el Mesías rey de Israel 48 horas más tarde y además que se ha jugado la vida purificando el templo 48 horas más tarde va a instituir un acto que significa la aniquilación del valor del templo es decir el templo no tiene sentido es imposible segundo otro argumento si tú le dices a un judío del siglo I en el momento ya sea en el año 30 o 33 que ni siquiera lo sabemos cuando tiene lugar esa pascua y muere Jesús el día antes de la pascua bueno pues resulta resulta ¿tú crees que un judío le cabía en la cabeza aún simbólicamente que tenía que beber sangre? era el tabú desde el Levítico tan tremendamente tabú que ni simbólicamente un judío bebe sangre exacto eso eso es imposible vamos es imposible y tú crees que un judío del siglo I y este es otro argumento tremendo tenía la menor idea de que él tenía que unirse místicamente al Mesías para conseguir la salvación y la redención de los pecados eso no aparece en ninguna parte en el judaísmo nunca por tanto es una recepción directa a Pablo claro ¿y por qué? porque Pablo le está diciendo ya he dado argumentos verdaderamente contundentes sí Pablo primero Pablo dice que ha recibido del Señor segundo recibir y transmitir puede decirse perfectamente de una revelación personal tercero es imposible que el que se declara Mesías del pueblo y además ni lo explica ni nada 48 y además que se juega la vida purificando el templo 48 horas después instituye un culto que aniquila el valor del templo y ahora la expiación de los pecados se hace por su sangre derramada para expiación y el perdón de los pecados y además sabe ya que va a morir y que después de que él muera todos repetirán esta acción para establecer una alianza nueva esto es imposible 48 horas después de que se ha declarado el Mesías de Israel aparte del tabú de la sangre y aparte de lo que he dicho que los judíos jamás han tenido nunca ni tendrán la idea de que tienen que unirse místicamente aunque sea simbólicamente al Mesías al Mesías no se une uno el Mesías o es el guerrero o es alguien que enseña la ley no hay más que dos cosas el Mesías puede ser guerrero o un enseñante de la ley un agente de Dios y un juez pero dos o tres cosas pero no más por tanto aquí tenemos y ahora ya termino y por qué se lo dice a los corintios pues es bien claro vosotros tenéis un sentido impresionante de unión con la divinidad porque sabéis que eso os va a permitir la salvación de vuestras almas ya os he dicho que la unión con la divinidad al modo judío en el templo con la divinidad no digo con el Mesías unirse místicamente con la divinidad rezando en el templo os está prohibido porque si vosotros corintios vais al templo y pasáis y pasáis del patio de los gentiles os matan allí mismo estáis condenados a pena de muerte y entonces no os preocupéis tenéis una interpretación de esa última cena que os viene como anillo al dedo para estos gentiles que ni tienen tabú de la sangre ni nada de nada simbólicamente comer pan y beber vino simbólicamente es un recuerdo de la cena del señor pero ya interpretada teología paulina no podía al modo de que esa muerte que se va a cumplir y que se cumplió en la cruz es una muerte por la redención de los pecados y la expiación de todos los pecados y ya no hace falta el templo y la prueba la opción es en que el autor de la carta a los hebreos que no es Pablo pero que es un discípulo saca claramente las consecuencias y dice Jesús actuando como sumo sacerdote ofrendó su cuerpo y su vida y su espíritu en ese único sacrificio y una vez por todas ya se hizo la redención de los pecados tanto en la tierra en la cruz como en el santuario celestial en el cielo de modo que a partir de ahora el templo es absolutamente inútil porque un solo sacrificio y único e irrepetible ha sido la redención de los pecados de toda la humanidad esa es teología paulina expresada en hebreo con toda claridad saltándose todas normas porque Jesús jamás fue sacerdote pero bueno todo es simbólico actuó como somos sacerdotes etcétera etcétera lo importante pues aquí que en mi opinión Pablo está escribiendo a los corintios pero cuando pasa mucho tiempo y se hace la edición de las cartas de Pablo y puede pasar 60 o 70 años los sucesores de Pablo empiezan a creer empiezan a creer que Pablo sí está diciendo la verdad y que Jesús fue el que instituyó la Eucaristía y que él lo ha recibido pero ya no caen en la cuenta de que de la inconsecuencia tremenda de que significa que un señor se declare Mesías el domingo de Ramos exponga su vida el domingo o el lunes y luego el jueves martes miércoles poco más de 48 horas más tarde aniquile el judaísmo es que al aniquilar al templo aniquila el judaísmo tal cual pero si se entiende simbólicamente para los gentiles corintios que no son judíos ellos no tienen ni que aniquilar ni nada sino vivir vivir su unión con el mesías a través de la ingestión simbólica de pan y vino pero ojo nunca otra ingestión simbólica en otros ritos de otros dioses que son falsos y que son copa de satanás y pan de satanás eso trato de explicar aquí y hace falta claro mucho tiempo para estudiar detenidamente el judaísmo y para estudiar las palabras hebreas pero eso está escrito por los judíos ya es decir yo no invento nada nuevo hay que ver que mi interpretación no es ninguna introducción mi libro de Pablo y la esencia de ese libro que yo lo he puesto en este volumen corto en pocas páginas eso es una interpretación muy judía es decir yo me he metido pero gracias a los estudios del judaísmo actual que no son tenidos en cuenta por muchos exegetas confesionales que solo leen a teólogos católicos protestantes ortodoxos pero no leen a los judíos es decir no saben estrictamente de judaísmo ni caen en la cuenta de que el nuevo testamento es un libro totalmente judío de cabo a rabo desde desde la quilla a la cofa desde la quilla del barco arriba a la perilla del palo es decir es totalmente judío ahora bien Pablo está escribiendo a corintios a gentiles que no tienen que hacerse judíos es más no deben bueno Antonio el tiempo se nos ha venido encima le quiero dar las muchas gracias como de costumbre pero así es el tema del tiempo nos veremos y le doy las muchas gracias a todos los que vieron este video bueno bueno pues yo gracias a todos y leed como os dije la introducción no es a lo mejor no podéis conseguir el libro físico porque sea caro o porque tarda en llegar a la América de lengua hispana o de lengua portuguesa o a la América del Norte de lengua inglesa o lengua hispana también tarda mucho tiempo o es caro pero si tenéis una edición electrónica en Kindle y esa si se puede comprar y ahí está el libro enterito enterito muy lindo Antonio vale saludos saludos que estén muy bien muy amables gracias gracias